¡Ajá! ¡Hombros y mujeres! ¡Hay que levantar las manitos todos, todos! ¡Así, así, así! Y ahora, solamente la gente alegre Izquierda Derecha Derecha Izquierda Arriba Abajo Con mi verdadero Linda bollecita de tu corazón ¡Ajá! ¡Este chacrán, tanta baila! Todos amantes tan perfectas Lo llevó todo sobre el mundo Todos amantes tan perfectas Lo llevó todo sobre el mundo Todos amantes tan perfectas Lo llevó todo sobre el mundo ¡Eso! A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta En lo que es de quién es nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta En lo que es de quién es nuestro amor Pero que nadie se dé cuenta Pero que tarde nos conocimos amor mío A escondidas tenemos que amarnos A escondidas nos vemos en lo que es nuestro amor A escondidas nos vemos en lo que es nuestro amor ¿Qué voy a hacer? 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 A escondidas nos vemos en lo que es nuestro amor A escondidas nos vemos en lo que es nuestro amor A escondidas nos vemos en lo que es nuestro amor A escondidas nos vemos en lo que es nuestro amor Todo dice no nos vemos en lo que es nuestro amor A escondidas nos vemos en lo que es nuestro amor A escondidas nos vemos en lo que es nuestro amor ¡En paz! ¡Ambultar producciones! ¡Típulos de peruanidad! ¡No hay paz!